Damas y caballeros, tema de despedida de la Orquesta de los Bailadores Dirigida por el sempiterno timbalero del maestro Joe Arroyo Aquí está, Ricardo Jueva, la nómina del PIN con sabor a carnaval y dice Y vuelve el carnaval Oye, garrafa, que te la nómina del PIN Goza, 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 goza Paso una vara ranchera que rozó mi corazón Paso una vara ranchera que rozó mi corazón Vengo un grito a salomón, al salir de esta alzajera Vengo un grito a salomón, al salir de esta alzajera Si el toro fuera de azúcar y los cachitos de panera Si el toro fuera de azúcar y los cachitos de panera Y si yo fuera garrochero, volta, garrocha de guerra Y si yo fuera garrochero, volta, garrocha de guerra Y si yo fuera garrochero, volta, garrocha de guerra Oigan, llegó el barredero Esperando un poco mal de la cabeza Oigan, ¿cómo quieres que yo le haga un corte en la cabeza? Traigo en ti lo recluta y traigo desde Europa una rareza Ya viene el barbero, ya viene el barbero para el carnaval ¡Sí! 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 ¡Si yo fuera garrochero! ¡Cuanta garrocha le viera! ¡Si yo fuera garrochero! ¡Cuanta garrocha le viera! ¡Sí! ¡Oye, Jared Kuhlman! ¡Y se acabó! ¡Y Jared Kuhlman! ¡Pa' que tú bailes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué fか' que! ¡Qué f Oigan como quieren que yo le haga un corte en la cabeza Traigo en ti lo recluta y traigo desde Europa una rareza ¡Ajá ya te lampe! ¡Ajá ya te lampe! ¡Ajá ya te lampe! Cuidado que te corto, cuidado que te corto para el carnaval ¡Sí! ¡Vamos! Ok, 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 ok ¿Dónde está la gente que quiere seguir gozando? ¡Bailando! ¡Y brincando! ¡Bricando, brincando, 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 brincando! ¡Bailando! ¡Eso! Y viene la manito arriba, la manito arriba y le dice... ¡Bailando arriba! ¡Bailando arriba! ¡Bailando arriba! ¡Bailando arriba! Yo quiero saber dónde está vigente la gente de Galapa No soy galapero de nacimiento, pero sí de adopción Así que yo quiero saber dónde está la gente que vino a gozar La gente de Galapa ¿Dónde está mi gente? Y nos vamos Abran ruedas en el salón Abran ruedas en el salón Y mi nena tú me canta con tu cadera el diabla Que ella tiene ritmo y sabor Ella tiene ritmo y sabor Y con ese movimiento me levanta la moral Era coquetona, no muevas tanto la cuna que el niño va a despertar Ay, no me emocionas Tus caberonas son mi día, son mi noche, son mis sueños, son mi dulce de verdad ¿Vale, añelizás? La tupacatre La tupacatre La tupacatre ¡Origan! ¡Gracias, Jalapa! ¡Vaya la orquesta de los bailadores! ¡No viene al fin! ¡La de ustedes, los bailadores! Sinceramente, pero sinceramente Con uno solo que aplauda Es más que suficiente ¡Muchas gracias, Jalapa! Gracias, Lucho ¡Vaya, Coco!